de los trámites de dispensas y justificaciones tras el proceso de segunda vuelta electoral dos mil veintiuno. Hoy conversamos con el jefe de servicios al ciudadano, el jurado nacional de elecciones, Luis Grillo. ¿Cómo está, señor Grillo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Señor Grillo, en el Perú el voto es obligatorio, los peruanos que no acudieron a las urnas tendrán que pagar una multa. ¿De cuánto es esta multa? Las multas que se asignan por un tema de omisión a la instalación equivalen al 5% de la UIT, hablamos de 220 soles. Si la omisión es al sufragio, esta tiene tres categorías, dependiendo del registro del distrito al que pertenecemos. Si es un distrito considerado no pobre, la asignación es del 2% de la UIT, que equivale a 88 soles, según, o para el este proceso electoral. Si el registro que estamos registrado, que estamos, o que pertenecemos, es considerado no pobre, la asignación de la multa es del 1% de la UIT, que equivale a 44 soles. Y si la multa es asignada a un distrito considerado de pobreza extrema, la asignación de la multa equivale al 0.5%, lo que sería, lo que es el equivalente a 22 soles. Sin embargo, señor Grillo, en el Perú se pueden solicitar ciertas dispensas y justificaciones. ¿Por qué motivos? Hay procedimientos que efectivamente, o perdón, hay causales que efectivamente están contemplados en nuestro reglamento. Y en este reglamento uno puede invocarla si tiene la documentación sustentatoria correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos una forma de evidenciar que las razones o circunstancias por las cuales yo no pude participar de una elección, se pueden sustentar en documentación, como por ejemplo, yo no he podido votar porque no contaba con el DNI. A mí me robaron, y en las cosas que me robaron estaba mi literatura con mi documento nacional de identidad. Entonces, aplicamos para su dispensa cumpliendo los requisitos que establece la norma. Si yo me encuentro fuera del territorio nacional, haciendo estudios académicos, o en algún tratamiento médico en el exterior, también aplica. Si yo me encuentro privado de mi libertad, el día que me emitan la carta de excarcelación, procederé a solicitarle al jurado la extinción de las multas a través de una dispensa. Si me encuentro mal de salud, no estamos hablando de COVID, estamos hablando de cualquier otra enfermedad, estado hospitalizado, estado operado, estoy con descanso médico, aplica también. Las causales que menciono, a excepción de aquellas que estaba referida a la privación de la libertad, pues tiene un costo regular de pago por derecho de trámite, una dispensa tiene el valor de veintitrés con sesenta y una justificación de veintitrés con cuarenta. Cabe mencionar que cuando hablamos de una dispensa, es estar referida al beneficio que tiene el administrado para extinguir la multa por una admisión al no sufragar. Y una justificación, cuando lo hemos instalado en la mesa, que pueden ser para titulares, sus rentes, o para aquellos ciudadanos que han sido convocados el día de la elección al no haberse instalado en la mesa, precisamente para prevenir y no afectar el ejercicio ciudadano, el as y los electores asustados en la mesa de su cuestión. Entonces, en ese sentido, también es cierto que existen unas dispensas enmarcadas en la ley treinta y uno cero treinta y ocho, que beneficia a los ciudadanos que son más vulnerables en este escenario de pandemia que nos azota el Perú y el mundo entero, ¿no? En ese sentido, las personas mayores de sesenta y cinco años, las personas que no han sido autorizadas a ingresar a un local de votación porque su temperatura ha estado por encima de treinta y siete punto cinco, que es lo que se mantiene en el protocolo de la OMP. Las personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía de por medio, o que sean pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID diecinueve días previos al proceso, definitivamente proceden la solicitud que vayan a presentar y esta es gratuita. Perfecto. ¿Cómo es el procedimiento para acceder o para realizar ese trámite de dispensa y justificación? Puede usted ingresar a nuestra página web, es decir, www.jne.gov.pe. Caso contrario, puede usted abrir una página de Google, ingresa dispensa virtual JNE y el sistema se encargará de solicitar en los datos que se encuentran consignados en su documento nacional de identidad. Hay que previamente haber escaneado o fotografiado la documentación que va a sustentar la causal que vamos a invocar. Perfecto. Si hacemos una comparación de la cantidad de trámites de dispensa y justificación que se han solicitado en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta, ¿es mayor o menor? Con respecto al primer día, es decir, al día siguiente de haber cumplido la primera vuelta electoral, tuvimos en nuestra bandeja aproximadamente a las 10 de la mañana más de 17 mil solicitudes presentadas por los ciudadanos. El día de ayer, a la misma hora me mención, hemos hecho la revisión de nuestro sistema y se han tendido mil doscientas solicitudes presentadas, lo que nos permite inferir efectivamente la participación del electorado en esta segunda vuelta ha sido mucho mayor que la primera, ¿no? Sin embargo, debemos de esperar a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales nos remite el padrón de emisos y con ello poder constatar y verificar la cantidad de concentaje de ausentismo que ha podido tener en este proceso el electorado nacional. ¿Cuáles son los motivos más recurrentes por los cuales se solicitan las dispensas? Teniendo en cuenta que la ley 31038 ha generado las condiciones para prevenir a las personas que, dada la situación en la que vivimos, somos más vulnerables que otros, es que la causal con mayor recurrencia son o bien personas mayores de sesenta y cinco años o bien personas con comorbilidades, ¿no? Y en ese sentido se les está tendiendo de manera regular para que podamos de esta manera no afectar, ¿no? Perfecto, listo. Señor Grillo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que le gustaría añadir? Me parece importante que la ciudadanía pueda entender que tenemos distintos canales para poder solicitar asistencia, bien nuestro call center que es el 311-1717, o caso contrario, el correo de consultas arroba jne.gov.pe, que estaremos presos a poder orientar, a poder asistir, y en algunos casos inclusive hemos recibido la documentación por estos canales cuando ha habido ciertas dificultades de accesibilidad. Perfecto, muchísimas gracias, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, hemos hablado sobre los trámites de dispensa y justificaciones tras el proceso de elecciones generales dos mil veintiuno en segunda vuelta. Recordemos que esto se puede hacer de manera virtual y no es necesario trasladarse hasta las oficinas del jurado nacional de elecciones. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en JNI Noticias. Hasta luego.